¿Qué tal vecinos? Muy buenas noches, bienvenidos a una transmisión más a este su canal Vecino Político. Pues el día de hoy, primero de septiembre del 2021, el presidente sale a anunciar su tercer informe y pues por supuesto no iban a faltar los opositores a aventar, como siempre, todas esas grandiosas ideas que tienen en contra de este nuevo proceso de transformación. Pero antes de eso, sí nos gustaría recordarles que si el video les gusta, nos apoyen ahí con el pulgar arriba. Recuerden suscribirse al canal y por supuesto compártanlo con todos sus amigos y denle la campanita, ya saben, para que cuando subamos los videos ustedes puedan recibir la notificación. Ahora sí, vamos a empezar con las noticias. Que no permitir la corrupción y la impunidad ayuda a liberar fondos para el bienestar y el desarrollo del país. Esa es la fórmula. No permitir la corrupción, gobernar con austeridad y no permitir la impunidad, moralizar la vida pública de México. Al mismo tiempo que comenzamos a combatir la corrupción, reitero, se puso en práctica una política de austeridad republicana. En dos años, nueve meses, hemos ahorrado un billón 400 mil millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible, el llamado huachicol, y disminuyendo drásticamente la defraudación fiscal y otras malas prácticas dañinas que proliferaban en la hacienda pública en el antiguo régimen. La austeridad, la cancelación de fideicomisos, de contratos leoninos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías, también nos han permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo. Con esta fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo ni frivolidad, hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país. Pues ahí tienen vecinos lo que mencionó en su tercer informe el presidente López Obrador. Pues aquí, como vemos, el combate a la corrupción fue una de las cosas que señaló, donde se ahorró, se ha ahorrado un billón 400 mil millones de pesos en compras y contratos. Entonces, pues esto, como sabemos, es algo que desde los gobiernos neoliberales se han aprovechado de esta situación, han otorgado contratos a empresas, como fue lo del caso de Odebrecht, el de Oceanografía también, todos en los sexenios neoliberales. Entonces, de verdad que este informe fue, yo siento un poco emotivo, fue muy bueno, reexaltó muchas cosas. La verdad que si quisiéramos, o sea, si pudiéramos, le pondríamos todo el informe, porque la verdad dio muy buenos datos. Prácticamente dijo también que tenía de las 100 propuestas que propuso para su inicio de gobierno, ya cumplió este 98, de los cuales solo queda el caso de Ayotzinapa y también la descentralización del gobierno. Puntos que quedan pendientes todavía para terminar este sexenio, además de las obras de infraestructura que todavía están pendientes, pero pues ahí van caminando poco a poco. Efectivamente, como bien lo mencionas, el presidente, por supuesto, comenta varios logros en este tiempo, en estos tres años, pero pues como siempre no podían faltar estos personajes que pareciera ser que se les olvidó que también fueron presidentes y nada más hicieron desastres en sus sexenios, y ahora ellos pues resulta que se sienten hasta graciosos, ¿no? Por ejemplo, como este tuit que lanzó Vicente Fox, dice, abro hilo de los puntos más importantes que resaltar sobre los logros conseguidos en el tercer informe. Se desayunó en muchas fondas a lo largo de la República. Cierro hilo, dice este gran personaje, Vicente Fox, que de verdad desde la comodidad de su casa se la pasa diciendo babosadas también. Tampoco aporta, tampoco ayuda, como siempre, ¿no? Ya no, ya para qué, o sea, yo ya desbaraté. Ahora vean cómo componen lo que hice. Igual en este tuit comenta, dice, ha dejado a los pianistas en ridículo, ha hecho más sin endeudar al país, aunque se burlen. Es muy triste haber sido presidente y no cambiar nada, solo seguir hacia el abismo del neoliberalismo con corrupción. AMLO pasará a la historia como uno de los mejores presidentes. La envidia los está corroyendo. Tiene mucha razón este tuit. Y sobre todo que su lema en su campaña también, recordemos que era vamos por el cambio. Entonces no hubo ningún cambio. Realmente fue una decepción de presidente este Vicente Fox, ¿no? Efectivamente, pero nos falta el más importante, esta imagen muy curiosa de Vicente Fox pegando de gritos por su pensión. Curioso este meme de Vicente Fox. También tenemos a otro, este grandísimo reportero, que pues también deja, da mucho de qué hablar en las redes sociales. Lore de Mola dice, el gobierno de un solo hombre es el fracaso de un país. No es el gobierno de un solo hombre, porque muchísimos mexicanos, millones de mexicanos, estamos con Andrés Manuel. Entonces no es el gobierno de un solo hombre. Vamos a escuchar un fragmento de su video. El gobierno de un solo hombre es el fracaso de todo un país. A tres años de distancia puedes decir perfectamente bien que ese modelo de gobierno, en donde todo lo quiere hacer uno, no jaló. No, ya no jaló. Todas las premisas no funcionaron. No. Yo no creo que sea capaz de rectificar. Pero, si tú sabes, ¿funcionó el abrazos, no balazos? No. ¿No jaló? No, no jaló. ¿Funcionó el de que si no hay corrupción en la cúspide, ya no hay corrupción para abajo? No. Sigue habiendo muchísima corrupción. Sí. ¿Funcionó el insame? No. Peor. ¿Funcionó? ¿Vamos a darle más dinero a los programas sociales? Tenemos más pobres, hermano. ¡Claro! Menos gente con acceso a la salud, más pobres, más muertos, rompiendo los récords, más feminicidios. En la pandemia traemos medio millón de fallecidos, tercera ola con más contagios. Rosso, ¿qué ha funcionado? ¡Nada! A mí me da mucha risa su títere. Lástima de Rosso, porque hace muchos años, pues era un personaje bastante curioso. Ahorita ya parece nada más su... Eso, el títere de Lorena. El títere. Pues sí, como mucho de lo que menciona, la verdad es que no hay más que palabras ahí, porque no hay ningún fundamento, ninguna prueba, ninguna nada de lo que dice. ¿Qué quería? Que siguiéramos. Entonces, habla del Insabi, cuando el Seguro Popular, cuando César Duarte, el exgobernador de Veracruz, que hizo, compró medicamentos para los niños con cáncer, que no era medicamento, era agua, eso querían. Al menos ahorita nos están poniendo las vacunas, está el presidente buscando de dónde nos apoya Estados Unidos y también a la misma vez apoyando a otros países que también lo necesitan, que como sea, muchos son criticados, pero nadie ha comentado que parte de eso es porque son centroamericanos que van a recorrer el país para llegar a Estados Unidos y que de alguna manera el que pues tengamos allá, digamos cierto grado de protección y se les pueda apoyar, pues estaría bien porque cuando pasen por el país no van a estar contagiando. Digo, esa es una de las formas de las cosas en las que se puede contener igual la pandemia, pero sí realmente muchas de las cosas que dicen acá estos dos, este, por así que payasos. Efectivamente. No tienen mucho fundamento. Seamos honestos. Realmente esta situación de la pandemia, que por supuesto es mundial, no es un tema sencillo de manejar, por supuesto. ¿A qué se refieren ellos con un mal manejo en la pandemia? Con un pico en la pandemia. No toda la culpa puede ser derivada al presidente, nada más como dice él, una sola persona. Tenemos que también reconocer nuestra responsabilidad dentro de este proceso, este problema que está viviendo el mundo entero. Si nosotros como individuos no nos cuidamos, no nos protegemos, no acatamos estas medidas de seguridad, que para bien o para mal el gobierno está recordando todo el tiempo. Yo me acuerdo que desde que salió Susana a distancia se volvió una burla, se burlaban del personaje, era risible, pero al final de cuentas es una realidad. Hay que mantener siempre la distancia. Se continúa habiendo gente en las calles que va a seguir reunidas, siguen habiendo fiestas. Entonces la responsabilidad no es absolutamente el gobierno. Se están aplicando las vacunas como platicábamos hace un rato. ¿Qué hubieran hecho ellos? ¿Qué estuvieran haciendo ellos? Cristian hace rato me comentaba precisamente eso. ¿Cuál hubiera sido una de sus ideas, por ejemplo? No, claro. Yo siento que ¿qué hubieran hecho ellos? Primero, políticos, seguramente, Cámara de Diputados, senadores, gobernadores y todo eso. Y de último, la población si es, si es que hubieran llegado y habían tenido vacunas. No se había tenido una buena relación con los Estados Unidos en los sexenios anteriores. O sea, eran como que los títeres de Estados Unidos. Y sin embargo, con Obrador y con Marcelo Ebrard, que mis respetos, mis respetos para él, que ha puesto a México a la altura y no se ha dejado doblegar ante las peticiones de los Estados Unidos. Ni cuando estuvo Donald Trump, ni ahorita que está Biden. Entonces, eso habla muy bien del gobierno que tenemos. Yo sí creo que con todos los casos que han salido a la luz de sexenios anteriores y que están saliendo hoy, o sea, ahorita en este sexenio no tienen ni qué decir. No pueden decir nada porque están atacando con algo que se está combatiendo y todo lo que digan pues es malo. Todo lo que digan es en contra, en contra. Así como este personaje igual que tenemos aquí desafortunadamente campechano. Pero vamos a escuchar a ver qué payasada dice también él. No hay ninguna propuesta para que las cosas mejoren en temas de seguridad, en temas de salud, en temas económicos y por ello hoy tenemos la gran oportunidad de que la gente tenga claro que tenemos una propuesta concreta para resolver los temas más necesarios para nuestro país. Fue un error porque Morena es una tragedia y una desgracia para México desaparecer el seguro popular, desaparecer las estancias infantiles, desaparecer los seguros de vida para jefas de familia. Hoy quiero decirte Daniel en el dos mil veinte desaparecieron más de un millón de pequeñas y medianas empresas y en el dos mil veintiuno apunta para que desaparezcan setecientas mil. No le crean a Alejandro Moreno, de verdad no le crean absolutamente nada. Este señor abandonó a nuestro estado nada más para irse a buscar un hueso más grande. No le importó lo que estaba haciendo aquí o que en realidad no estaba haciendo nada. No estaba haciendo nada. Él tampoco propuso nada, por eso como has dicho en varios videos le dicen el gobernador Maquetas porque igual a él así lo dejó de verdad en Maquetas. Entonces, pues tampoco con qué lengua, o sea, con qué viene a él a juzgar y a criticar lo que está ocurriendo. Y un dato, y un dato más acá, ¿eh? Él, ¿qué dice del seguro popular? Si cuando él estuvo fue, ¿cuánto saquearon el seguro popular aquí en Campeche? ¿Y qué hizo el presidente Obrador? Quitó los recursos y les dijo, no, ahora me van a pedir a mí todos los medicamentos y toda la federación para que se les hurta. Ya no dio dinero. Entonces, era una bolsa bastante grande de donde sacaban recursos que ahorita ya no tienen. Sí, y esa es la molestia y siempre lo vamos a comentar durante todos los años que le queden a esta cuarta transformación. Esa va a ser siempre la molestia, el enojo, de... Les quitaron su minita. Les quitaron la mina de oro. Nunca jamás van a estar ellos conformes. Marco Cortés, por ejemplo, lamentablemente dice él, tres años perdidos de mentiras, promesas incumplidas, negar la realidad de inventar una nueva cada día. Estamos peor que nunca en seguridad, economía y salud. Está muy claro que este gobierno está sin hechos, solo palabras, dice Marco Cortés. Aquí nuevamente se toca el tema de la salud que ya lo comentamos. Estamos en una situación no ordinaria. Esto es algo extraordinario. Platicábamos igual hace un rato que el servicio de salud de México realmente no colapsó en ningún momento o no ha colapsado a pesar de tanta enfermedad porque se tiene que sostener tanto un régimen ordinario o una consulta común y cotidiana como lo es la pandemia. si mantener un hospital cuesta millones de pesos imagínense ahora con este incremento y sabemos que el mantener a un paciente con COVID no es barato. Los medicamentos son caros, los ventiladores, todo. Entonces, no colapsó el sistema de salud realmente. Continuamos en la lucha, continúa esto porque gracias a todo lo que también se le ha quitado a la gente que ha robado todos estos contratos, las privatizaciones y demás. Por ejemplo, eso que decía hace rato con la vacuna. Ellos estaban tan acostumbrados a la privatización que hubieran hecho tal vez hubieran decidido comprar las vacunas, se las daban a los farmacéuticos y ahora sí cada uno de nosotros hubiéramos tenido que comprar nuestras vacunas. pero en este momento no, las vacunas están siendo gratis, gratuitas. Entonces, no entendemos por qué siguen insistiendo. Obviamente es parte de la oposición, es el trabajo de ellos, el atacar al gobierno, pero por supuesto que no están diciendo las cosas como deben de ser. Claro, en economía organismos internacionales han puesto a México en una de las mejores posiciones en el mundo para atracción de inversión extranjera. Entonces, en economía ellos dicen que estamos mal. A ver, los datos. En salud, bueno, salud, aún así, que dicen que estamos mal, pues estamos atravesando una pandemia y les recuerdo, no ha habido impuestos ni inventados, ni creados, ni modificados como sucedió con Vicente, Vicente, Felipe Calderón. Hoy estoy con esto de Vicente todo el día, no sé por qué. Felipe Calderón que inventó el Yetu que subió el impuesto del IVA del 15 al 16% de Ernesto Cedillo por la devaluación aumentó impuestos y no estaba Cedillo en pandemia. Calderón tuvo una pandemia muy reducida comparado, muy pequeña comparada con la que hoy tiene López Obrador y no tuvo ninguna necesidad. Por eso fue que él recalca mucho el combate la corrupción y estamos viendo los resultados, las privatizaciones que tú dijiste también. ¿Qué pasa? Ya no hay privatización ni nada y que sigue pues se está recuperando ahí para que los costos se reduzcan y podamos disfrutar ahora sí lo que la reforma energética de Peña Nieto no funcionó. Efectivamente también aquí está este otro tuit del PRD dice con recortes al Fonden con la construcción de obras faraónicas como el Tren Maya o la absurda cancelación del nuevo aeropuerto el gobierno de Morena ha provocado un rezago en el desarrollo del país que urge corregir. Bueno, el Fonden ya sabemos el Fonden por supuesto o sea este fondo pues estaba mal utilizado no estamos diciendo que un fondo sea bueno pero este estaba mal utilizado era robo nada más era una caja pequeña una caja chica para toda esta gente ahorita ante desastres naturales el apoyo existe y se sigue dando sin embargo ya no por medio de un fondo como lo era este ya no existe el fondo y hay el recurso imagínate y hay pandemia imagínate aquí se está demostrando que verdaderamente sí está el presidente luchando contra la corrupción porque no pueden ellos decir como dijo Loret de Mola ya no hay arriba tampoco hay abajo eso es absurdo somos un país que tenemos muchísimos años de una mala costumbre lamentablemente y muchas veces el presidente a eso se refiere cuando ataca entre comillas a las clases medias precisamente a eso se refiere a que la gente o muchas personas a veces con tal de pues sobresalir o tener un recurso que añora pues simplemente hace lo que sea roban es cuando entran en actos de corrupción y eso es lo que el presidente está tratando de decirnos es lo que nos dice todos los días la moral tenemos que cambiar ese pensamiento y en algún momento tiene que ocurrir él está sentando tal vez las bases para que en un futuro los mexicanos vayamos cambiando esa mentalidad y las cosas realmente puedan mejorar pues aquí también Lili Tellez en un tweet menciona tercer informe verdades no mentiras más pobreza más inseguridad más deterioro en salud más muertos más carestía más corrupción más desabasto más contaminación más apagones más falta de empleo más abandono agrario más desprecio más desprecio a ciencia más chueco el estado de derecho híjole no le faltó algo más o sea más corrupción discúlpame amiga pero te recuerdo que los panistas son los que han salido últimamente corruptos para empezar inseguridad sinceramente esos datos que ellos luego tiran yo no los creo yo siento que no yo no puedo creer o no me cabe a mí en la cabeza que la guerra del narcotráfico que tuvo este Felipe Calderón el Borolas haya tenido más menos muertes que las que hoy se generan si es no puede ser o sea yo no sé si están juntando lo que se las muertes por inseguridad las muertes de salud y entonces ah bueno pudiera ser que están juntando todo pero no es así tienen que dar datos muy específicos también Claudio X González menciona en un tweet López Obrador engañó a los mexicanos no le importa la pobreza ni la desigualdad no le importa la salud ni la educación no le importa la seguridad ni el bienestar le importa una sola cosa el poder en eso no solo se parece a los políticos de antaño lo supera o sea que reconoces que todos los políticos anteriores tenían esa esa hambre de poder pero bueno aquí lo que hay que recalcar es que por ejemplo en la salud no le importa la salud pues ahí nos ahí nos mandan vacunas a cada rato y todas las semanas están reportando cuántas personas se han vacunado en el país en la educación pues ya regresamos al regreso a clases o sea si no le importara seguirían seguirían todos los niños todavía en sus casas como dice él jugando Nintendo y encerrados igual llama mucho la atención al principio del tweet dice no le importa la pobreza ni la desigualdad López Obrador desde que inició su mandato se ha dirigido a los más pobres a los más necesitados y se repudia incluso hasta la discriminación todo o sea a qué te refieres con la desigualdad que lo que está buscando el presidente es precisamente eso que haya una equidad entre los mexicanos quizá la desigualdad de pensamientos ellos que son de la oposición que no no logran entender que se está tratando de combatir todos los males que provocaron gobiernos y sexenios anteriores eso es lo que yo creo que no a lo que me imagino no entiende hay una desigualdad más de 70 años cambiarlos en tres es imposible el presidente lo sabe y el presidente mismo dijo que hay cosas irremediables hay cosas que no se van a poder modificar pero hay que intentar claro y pues en el caso del bienestar qué más podemos decir ahí está lo del gas bienestar que está este diciendo está apoyando a controlando lo que es el precio de ese hidrocarburo para que ya no no se sigan beneficiando solo los empresarios así que nuevamente podemos decir que pues Claudio X González solo habla por hablar de nuevo ya para finalizar amigos vamos a dejarles un pequeño fragmento de Jorge Armando Rocha este periodista que realmente pues es muy bueno síganlo en su tercer informe dice la transformación está en marcha dice que continúa poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y parando en seco esta tendencia privatizadora que tanto daño realmente le ha hecho al pueblo mexicano la transformación está en marcha y aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad del pueblo porque eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible también estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno una medida decisiva fue parar en seco la tendencia privatizadora se dejó de entregar concesiones a particulares en minas agua hospitales puertos vías férreas playas reclusorios y obras públicas pero lo más importante hemos detenido las privatizaciones en el sector energético en petróleo y electricidad esta nueva política energética busca producir en México las gasolinas que el país consume y dejar de importarlas bueno pues ahí está parte de lo que comentó el presidente el día de hoy pues dice también me podría ir tranquilo con mi conciencia porque hay cosas que son irreversibles Andrés Manuel aseguró que en lo que va a su sección ha impulsado acciones que serán difíciles de revertir por sus opositores y efectivamente eso pudiera ser un tema esto muy extenso porque pues hay mucho mucho de qué hablar pero como dijo él cómo van a ser ahora que se regrese a condonar impuestos no lo van a poder lograr o va a ser muy difícil esa es una de las de las cuestiones que él comenta el presidente de toda la vida ha tenido sus convicciones muy fuertes y yo creo que eso es lo que lo mantiene firme y lo que hace que mucha gente realmente confíe confíe en él porque sabemos que es un proceso difícil y probablemente él va a terminar el sexenio y no no va a generar tal vez el cambio de la vida porque pues esto no es factible en seis años pero hay que seguir luchando hay que seguir apoyándolo hay que seguir cambiando nuestra mentalidad como ciudadanos para que esto pueda mejorar de verdad les agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado en esta transmisión y pues nada más recordarles pulgar arriba si el video fue de su agrado suscríbanse al canal y compártanlo con todos sus amigos saludos 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 saludos